El festival sigue en su línea internacional. Hemos inaugurado la jornada con el profesor Toni Geist, que ha hecho una ponencia sobre traducción. En una segunda instancia ha estado Manuel Gaete, que ha estado hablando sobre novela histórica. Y ahora tenemos la gran suerte de contar en la mesa con un poeta, un escritor, de la relevancia, de Santiago Espinosa. Yo tuve la oportunidad hace dos años de conocerlo personalmente. Yo ya conocía su obra, pero hace dos años tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en Bogotá. Es un poeta bogotano, muy joven, porque nace en 1985. Y dejamos que pase tranquilamente la gente, que se sienten. Como decía, es un poeta bogotano, muy reconocido en Colombia, en toda Colombia, profesor de la Universidad de los Andes y también del gimnasio moderno, donde él coordina la escuela de maestros. Por eso yo quería que estuviera en la facultad. Es decir, estamos abusando absolutamente de él con todas las de la ley. Y él nos tiene que perdonar por la tarde, va a participar en una lectura, uno de los días. Esta mañana yo le he rogado que estuviera aquí en la facultad, en una facultad que es donde se forman los maestros de la Universidad de Granada. Santiago, aquí se forman seis mil maestros. Bueno, un ámbito educativo capital. Y queríamos que estuvieras en tu doble faceta de poeta y también de investigador. Tú tienes diferentes libros publicados, como Escribir en la niebla, pero hace poco se ha publicado un libro tuyo de creación, ganador de uno de los premios más prestigiosos de la poesía en español, que es el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. El Movimiento en la Tierra se ha publicado hace muy pocos días. Le acaba de publicar la editorial Valparaíso. Además, quienquiera lo tiene a su disposición, me imagino, ya a la venta y pueden disfrutar de él. Entonces, a mí me apetecía mucho que nos hablase esta mañana de narrativa, por ese perfil tan versátil que tiene, que nos hablase de narrativa y del papel de la narrativa en relación a la poesía. Y, en fin, pues, tienen la palabra con absoluta libertad. Bienvenido a Granada, bienvenido a tu casa. Y cuando quieras, empezamos. Muchísimas gracias, Remy. Yo estoy muy emocionado de estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Y estoy muy emocionado por muchos motivos. Primero, pues, por la invitación de una persona a quien quiero y admiro profundamente, que es Remedios. Lo segundo, porque es la primera vez que estoy en Andalucía. Estoy muy feliz de estar en Granada. Ustedes bien saben que mi país se llama La Nueva Granada. Entonces, desde chiquitos uno decía, bueno, pues, ¿cómo es La Nueva Granada? ¿Cómo es realmente dónde viene? Y siempre va a tener muchas ganas de venir por Lorca, por muchas cosas más. Pero, ante todo, estoy muy emocionado y muy feliz de hablarle a ustedes que están preparándose o que son maestros. Yo trabajo y es mi esfuerzo, digamos, de todos los días, es pensar, digamos, qué necesitan los maestros para enseñar. Yo sigo pensando que el maestro es como el soldado desconocido de la cultura. Remedios, yo sigo pensando que el soldado, que el maestro es la persona que marca la diferencia. Piensen ustedes en un escritor como García Márquez, por ejemplo, algo que se ha dicho pocas veces es que tuvo una maestra de primaria, de la básica, que enseñaba con el método Montessori y que le permitía a él contar las historias de sus abuelos como si fueran, digamos, parte y materia de la clase. Hace luego, yo he pensado siempre que los escritores tienen detrás muchas presencias invisibles llamadas los maestros y pienso que trabajar por los maestros es la mejor manera también de trabajar por los escritores. Yo he aceptado esta invitación con mucho susto porque generalmente hablo sobre poesía y en muchos casos hablo a los maestros de por qué tenemos que enseñar poesía, por qué la poesía es fundamental, por ejemplo, para que el niño entienda la presencia de los otros, por qué la poesía es esencial para desarrollar un pensamiento crítico, por ejemplo, por qué muchas veces en el poema se logra la síntesis que un maestro necesita para enseñar cosas tan complejas y hoy me han invitado a hablar de novela, de narrativa, yo por supuesto he escrito poesía, he escrito ensayo, pero yo no he escrito novelas, yo soy simplemente un entusiasta, lector de la literatura y me emociona profundamente esta pregunta porque es algo que me gusta y me apasiona, muchas gracias a ustedes. Yo he titulado esto con una pregunta tan sencilla como por qué los poetas y profesores deben leer buenas novelas y quisiera comenzar con una anécdota que me parece a mí divertida y es para nosotros los lectores yo creo que uno de los dramas o tragedias más grandes que podemos llegar a vivir se llaman los trasteos, ustedes podrán imaginarse por qué los trasteos son un drama, por qué creen, para los lectores, los libros, qué hacemos con los libros y he tenido a un par de amigos poetas que dicen mira en el último trasteo boté todas las novelas, me quedé solamente con la poesía, que la poesía es eso que es inmortal, que sobrevive, que es condensado, pero las novelas, mira boté literatura colombiana, literatura latinoamericana, todo lo boté porque ya no tengo que volverlo a leer, entonces la gran pregunta que hay que hacerse aquí un poco en el sentido del Quijote es qué novelas salvarían ustedes del trasteo del fuego, cuáles son esas novelas que creen ustedes que son esenciales, fundamentales y que yo en ningún caso dejaría en un trasteo porque lo necesito para mi escritura, lo necesito para mi ejercicio como profesor porque creo que están supremamente bien, entonces yo lo que vengo a ustedes a contarles acá es un poco mi top 5 de las novelas latinoamericanas que yo amo, que para mí son entrañables y que me han ayudado no solamente en mi labor como escritor sino también como profesor, yo trabajo con adolescentes y muchas veces estas novelas me sirven para lograr esas conexiones, para lograr como que ellos se conecten con cosas que a veces son muy complejas de explicar de otra manera, esta cosa vamos a adelantar, aquí. Y una anécdota, este señor que está aquí se llama Aurelio Arturo, quizás es la primera vez que ustedes oyen este nombre, es uno de los grandes poetas de mi país, Álvaro Mutis por ejemplo decía que era el gran poeta de Colombia y ahí donde lo ven, Jovial, una persona del sur de Colombia que escribe un libro bellísimo que se llama Morada al sur, miren ustedes, el libro más bonito de la poesía colombiana es un libro de 14 poemas, es como un ejercicio de síntesis absolutamente maravillosa, muchas veces nosotros decimos que Morada al sur es el país que nunca tuvimos, porque es como si fuera una especie de nueva expedición botánica a través de la poesía, un niño que redescubre las plantas, la infancia, los caballos y por eso lo queremos tanto, entre otras cosas porque tenemos un pasado muy violento y que nos cuentan el pasado como si fuera un cuento, creo que es un acto de resistencia muy hermoso. Pues yo a Aurelio Arturo no lo conocí, él murió antes de que yo naciera, pero me cuentan los amigos poetas mayores que cuando se le acercaban al gran Aurelio Arturo, el maestro, el gran poeta colombiano, decían ¿qué tengo que hacer para escribir poemas? Y él le decía con ese acento del sur del país, le decía pues lea novelas, lea novelas, lea novelas, ese era como su gran consejo y a mí siempre me ha inquietado ese tipo de consejos, porque uno dice bueno, ¿por qué no los mandaba a leer poesía, a los clásicos, a los contemporáneos? Lea novelas, ¿qué es lo que tiene la novela que le enseña a un poeta a escribir sus poemas? ¿Será que es una amplitud que no tiene, en algunos casos el verso? ¿Será que el idioma a veces necesita bajar un poquito como al mundo para empezar a comunicar y sensibilizar? ¿Qué es lo que tiene la novela que es necesaria para alguien que escribe poesía? Y obviamente uno recuerda muchísimo esta estrofa que ustedes seguramente conocerán y que es absolutamente hermosa, y es de Antonio Machado, quien no necesita mayor presentación, y que dice canto y cuento es la poesía, se canta una viva historia contando su melodía. A mí me parece que es una de las poéticas más hermosas y sencillas que existen. A mí en lo personal, no sé ustedes, me gustan los poemas que no solamente cantan, sino también cuentan. Y sobre esto, una pequeña anécdota que me parece bonita. Cuando ustedes van a una ciudad, digamos que tenga mucha historia, como la tiene Granada o en cierto sentido Bogotá, ustedes a veces van a las ruinas pensando que ahí está el pasado, que ahí está la historia, pero realmente las ruinas no son el pasado. Por ejemplo, cuando ustedes van a Roma y miran esas columnas y esos monumentos blancos, se piensa que esa fue el pasado, que esa fue Roma, pero esa no fue Roma. Esos son los esqueletos, los fósiles de lo que algún día fue Roma, de la misma manera en que ustedes van al Museo Antropológico y ven los huesos del tiranosaurio y piensan que eso es el tiranosaurio. Realmente no. La historia no son los monumentos, la historia es la respiración de esas personas, la historia es la vida en presente de esas personas que vivieron. Y una de las pocas maneras que tenemos nosotros para acercarnos a esa historia son precisamente las canciones y los poemas. Si ustedes quieren saber cómo vivían los romanos, lean a Catulo. Así se enamoraban, así respiraban los romanos. De la misma manera en que ustedes harían muy bien, si están interesados en saber cómo era Bogotá en el siglo XIX, acérquense a José Asunción Silva. Ahí está la sensibilidad, ahí está la respiración de una nación. Y yo pienso que Machado tenía mucha razón por eso, la poesía también cuenta. Y muchas veces en nuestro deseo de contar, de decir a nuestro modo la historia, necesitamos de la novela para conseguirlo. Bueno, entonces voy a empezar como con mi top, a ver si ustedes lo comparten o no. ¿Cierto? Podríamos hacer una votación. Y voy a comenzar el top, obviamente, por García Márquez. Miren, yo creo que ustedes se imaginarán la presencia de una persona como García Márquez para un colombiano y más si se quiere dedicar a la escritura. Es decir, yo creo que muchas personas solo saben de la existencia de mi país por un señor que se llama García Márquez. Yo tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos y uno de mis compañeros, su padre trabajaba en la gasolinera que estaba al frente, decía, yo me he leído en mi vida tres libros y dos son de un señor de su país que se llama García Márquez y es mi escritor favorito. Es decir, casi que muchas personas conocen de Colombia por García Márquez antes del país. Incluso les cuento una anécdota personal que a mí me parece divertida y es que un día a mí me preguntaron cuando estaba muy chiquito Remedios que quién había fundado mi ciudad y yo dije que Gabriel García Márquez. Y yo sinceramente pienso que es cierto. Es decir, era una persona que se confundía míticamente, uno pensaba que era como un tío porque era una presencia muy cercana. Pues miren, toda la escritura de este titán que es García Márquez comienza con una anécdota que a mí me parece absolutamente preciosa y que se las voy a contar. García Márquez cuenta que él ya estaba comenzando a escribir cosas. Él estaba un poquito obsesionado con ciertas ideas, tenía ciertas lecturas y en una de esas su mamá le dice, empaque que vamos para el pueblo. Bueno, pero que vamos al pueblo, no le dice nada. Ninguna razón, simplemente vamos. Y cuenta García Márquez que en ese viaje en tren su mamá no pronunció una sola palabra. Simplemente estuvo en silencio, detenida y el niño pues con esos ojos que indagaban por qué vamos al pueblo. Y la mamá no decía una sola palabra. Y cuenta García Márquez que en un momento dado se baja la mamá del tren y había una señora que la estaba esperando. Se miran las dos señoras, las dos mujeres, no se dicen una sola palabra, se abrazan y arrancan a llorar durante cinco minutos. Y García Márquez dice, toda mi obra traté de devolverle las palabras a ese silencio de esas dos mujeres. Miren esa metáfora tan hermosa. Yo creo que a veces los escritores no hablamos de las palabras sino de los silencios, el silencio del padre, el silencio de la madre, el silencio de la historia, el silencio de la cultura. ¿Por qué García Márquez está en mi top? Porque García Márquez ha sido muchas veces el escritor que ha nombrado los silencios de mi país. Ustedes de pronto dicen, uy García Márquez habla de los cuentos colombianos. No, no, no. García Márquez está hablando de los silencios de Colombia, de lo que no se nombró, de lo que no se dijo, de la vida íntima de las casas, de lo que contaban las abuelas, de cómo se enamoraba la gente, de lo que pensaban mientras iban a cine, de lo que no podían decir porque muchas veces el gobernante de turno no se los permitía, ¿correcto? Y ahí es en donde está esta cosa maravillosa de García Márquez. Bueno, García Márquez después de esta anécdota comienza su aventura narrativa y su idea era tratar de devolverle esa dignidad, esa imagen, esa potencia al silencio de una tribu, al silencio de un pueblo. Y les tengo una anécdota que me parece a mí muy buena, una frase de un artículo de García Márquez, que entre otras cosas es un periodista excepcional. Yo este artículo lo trabajo mucho con mis estudiantes, pues que obviamente tienen una preocupación y es, bueno, ¿cómo contamos la violencia? Este es un país que ha sido muy violento, ¿cómo contamos la paz? ¿Cómo contamos todo esto? Y hay un artículo maravilloso de García Márquez que se llama Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia, en donde García Márquez en un momento dado se queja. ¿Por qué se queja? Porque todas las novelas que se escribían en Colombia sobre la violencia eran unas descripciones de la sangre, de los cuerpos, era una cosa, digamos, que desbordaba en horror y que muchas veces anestesiaba al lector, le hacía pensar que la muerte era un suceso habitual, como si no cayeran cuerpos sino latas de gaseosa. Y García Márquez sale con esta frase absolutamente hermosa, maravillosa y que yo siento que es una de las cosas para mí más importantes en general en la vida, ¿no? Y dice esto tan lindo, miren lo que dice. El drama era el ambiente de terror que provocaron esos crímenes, la novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos que debieron sudar hielo en su escondite. Bueno, yo creo que eso es casi que una postura ética, ¿no? Y es, muchas veces el escritor no tiene que contar lo que está pasando en la acción, ¿correcto? Sino tiene que contar el miedo que deja eso en los habitantes comunes y corrientes. Y ahí es en donde esto tiene una presencia muy, muy, muy hermosa. Ayer decía el poeta Jericho Brown en una cosa, en una entrevista muy bonita, que también está acá, y decía, Nadie puede abstraerse de la reflexión política, porque así haya sido víctima directa o indirecta de lo que pasa, tiene una marca de su historia, tiene una marca de lo que ha vivido. Y García Márquez de alguna manera es el que ha hablado de ese tatuaje invisible, de lo que se ha vivido en Colombia a través de la violencia. Una violencia que entre otras cosas, miren ustedes qué curioso, a diferencia por ejemplo de la guerra civil, en donde tenemos un enfrentamiento en pocos años muy brutal, muy terrible, muy cruento, en Colombia tenemos un conflicto extendido durante 50 años, en donde las víctimas son casi que, digamos, aparecen casi que dosificadas, parecen parte del paisaje. Entonces, claro, García Márquez dice, el verdadero drama es la gente que se habitúa a esa violencia, es la gente que de alguna manera tiene que callar esa violencia. Y aparece, creo yo, mi novela favorita de Colombia, que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Miren, todo lo que no se ha dicho sobre la violencia está en ese librito de 60 páginas, absolutamente maravilloso, que si no lo han leído, siempre, es un buen momento de hacerlo, en donde aparece un señor, un coronel, en una primera escena que a mí me sigue conmoviendo profundamente, y es una persona que como todo colombiano se levanta a preparar café, ¿no? ¿Correcto? Pero es un anciano que está esperando por su pensión, lo vamos a saber después, y empieza a raspar la lata y ya no queda café sino óxido, ¿no? Y dice la novela, ¿no? Le preguntó a la mujer, ¿hay café? Y responde, sí, mintió el coronel. Pensar que dos viejos que están viviendo 50 años juntos, pero que uno de ellos no es capaz de decirle una verdad dolorosa a su mujer para no derrumbarla, para no acabarle la esperanza, ese mentir para cuidarle a ella una vida, yo creo que es una de las escenas más conmovedoras y más hermosas de la literatura. Miren, tan es así lo que les digo, que cuando aparece Cien Años de Soledad, que es realmente mi novela número uno, hay un crítico polaco que se fue a vivir a Colombia y que es el único crítico al que García Márquez le ha hecho caso, a todos los demás decían, mentira lo que dicen, pero Falkenin decía sí, ese tipo sí tuvo la razón. Y Falkenin, cuando apareció Cien Años de Soledad, dice una de las frases para mí más significativas de la crítica colombiana, y es que dice, Cien Años de Soledad, un triunfo de la memoria. Ustedes no sé si se acuerdan en Cien Años de Soledad, que hay un episodio lindísimo en donde aparece la peste del olvido, ¿se acuerdan? Es olvidar y ya nadie sabe lo que está viviendo y la gente se olvida de quién es hijo, de quién es padre y repiten todo el día un jueguito que es el gallo capón, que se repite, se repite, se repite, se repite y como que no pueden salir de eso. Y dice Falkenin, en un país en donde el olvido es sistemático, como en la peste del olvido, García Márquez se acuerda, de lo que pasa una generación tras otra, una generación tras otra, y pasan las generaciones y pasa la vida, y hay alguien que recuerda todo lo que ellos vivieron. Un triunfo de la memoria. Luego fíjense ustedes que si uno quiere enseñar o escribir una novela como Cien Años de Soledad es fundamental. Piensen en tiempos como estos en donde la memoria es tan veloz, ¿correcto? Casi que no tenemos tiempo ni de contemplar, todo es rápido, tenemos dispositivos de memoria bastante breves, puede que la función de la novela sea recuperar en nuestros estudiantes una cosa muy importante y que se perdió completamente, que es el hilo narrativo de la vida. Yo creo que a ustedes les han pasado cuando trabajan con niños, de un tiempo para acá yo he visto que hay un cambio importante, y es que cuando uno está explicando una secuencia los niños se confunden. A mí no me pasaba porque yo nunca hubiera confundido al rey con el príncipe de un cuento, pero los niños sí, porque los niños están sometidos a una simultaneidad muy impresionante. Entonces yo siento que una novela como Cien Años de Soledad, como muy bien lo dice Falkenin, es un triunfo de la memoria, es la capacidad de recuperar un hilo narrativo, un antes y un después, y que de alguna manera cuenta las cosas de mi país. Para darles una idea de lo que logra esa novela, uno de los momentos más críticos de Colombia es la violencia en los 50's, que es una guerra entre liberales y conservadores, y miren García Márquez con la agudeza y con la astucia que lo resuelve, y es que hay un momento en que en Cien Años de Soledad está Aureliano Buendía y aparece el jefe del Partido Liberal y le dice que es el Partido Liberal, el Partido Liberal es esto, 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 y después se va el tipo y aparece un señor un poquito más elegante del Partido Conservador y le habla. Y entonces llega y le pregunta a la esposa, bueno, ¿qué es el Partido Liberal y el Partido Conservador? Y dice, mira, no entendí muy bien, sé que los dos van a misa, los unos a misa de cinco y los otros a misa de cuatro, digamos. Ese tipo de chispazos de García Márquez son fundamentales y muestran en el fondo el absurdo de una guerra en donde las diferencias eran tan sutiles como esas. Otro ejemplo muy bonito, por ejemplo, es la del diluvio, en donde cae una lluvia y no llueve y no llueve, y en un momento dice Úrsula, ¿cuándo vas a abrir nuevamente esto? Y le dice cuando escampe y nunca escampa. Eso es una anécdota de Bogotá, de mi ciudad, que parece que cuando lo iban a fundar llovía tanto que el fundador dijo, bueno, está bien, cuando escampe nos vamos y pues nunca nos fuimos. Entonces fíjense ustedes que todas esas anécdotas del país son recuperadas por la memoria de un niño que ve atentamente el silencio de esas mujeres y construye todo lo que muchas veces no nos contaron nuestros padres y no nos contaron las historias. El hilo de la memoria, el triunfo de la memoria. Por eso les digo yo Cien años de soledad, mi top número uno, no sé ustedes qué opinan. Y aquí aparece mi top número dos. ¿Alguien sabe quién es este? Albert Camino, parecido. Rulfo. Rulfo, sí señor. Juan Rulfo, ¿no? Jalisco, México, escritor de un libro de cuentos muy breve, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, ¿no? Dos joyitas absolutas y maravillosas, digamos, ¿no? Y no escribió nunca nada más, ¿no? Un poquito como Aurelio Arturo pero versión novela, ¿no? Pero quiero llamarles la atención sobre algo y es la calidad absolutamente descomunal de esta fotografía. No sé si ustedes lo sabían, quizás habían oído hablar de Rulfo como escritor pero Rulfo comenzó siendo fotógrafo. Fotógrafo, ¿no? Y recorrió todo México tomando este tipo de fotografías. Esta es una fotografía que él debió tomar, digamos, con la tecnología de ese momento en donde pone la cámara y pues obviamente pone a la cámara como con un sincronizador para que le tome la foto unos segundos después y aparezca él en la foto de un paisaje absolutamente maravilloso. Yo alguna vez leí sobre Rulfo algo que me gustó mucho sobre sus fotografías y es esto, miren esta idea tan bonita y miren esta foto tan extraordinaria y es Rulfo logra a través de la fotografía de volvernos la sensación del silencio. Qué lindo, ¿no? Es eso mismo, ¿no? El silencio. Yo tengo una teoría particular y es yo pienso que Rulfo comenzó como fotógrafo por la dificultad que tenemos los habitantes de América Latina para nombrar nuestro territorio. No tenemos las palabras para nombrar una tierra. Nos faltan. No sabemos qué hacer para nombrar una realidad. ¿Se acuerdan de García Márquez? Tenemos que señalar con el dedo las cosas porque no tienen nombre. Esto sigue ocurriendo en América Latina y sigue ocurriendo por una razón fundamental y es que los nombres parece que no coinciden con las cosas. Cuando ustedes llegan a Bogotá y ven el cerro de Monserrate ustedes dicen bueno, ¿por qué tiene que ver eso con Monserrate? Nosotros nos preguntamos lo mismo, ¿no? Pero vivimos ahí. ¿Correcto? Por ejemplo, la palabra antigua para Bogotá era bacatá. De hecho, le cambian a Bogotá cada rato de nombre y no nos damos ni cuenta, digamos, ¿no? Porque los nombres no son las cosas, ¿correcto? Hay algo ahí que no es la realidad. Prueba de eso es que los escritores en América, no solo en América Latina, pues hemos tenido y han tenido que inventarse nombres ficticios para devolverle a los sitios su identidad y su espíritu. Por ejemplo, Macondo, García Márquez. Fogner hablaba de Yocnapataupa, un pueblo que no existe, por supuesto, pero que tenía toda la connotación poética que tiene Granada o Roma, ¿correcto? A nosotros nos tocó inventarnos esto porque no tenemos nombres que tengan ese peso y esa connotación. Un último ejemplo que me parece bueno con esto es que en Bogotá cambian el nombre de las calles muy a menudo y de números, ¿no? y la gente igual no lo siente. ¿Por qué? Porque los nombres no son las cosas. Hay una realidad que es superior a las cosas y que las palabras no pueden nombrar. Esto se presta para cosas tan complicadas como las que hizo Lesama Lima o para cosas tan sencillas como la de Rulfo, ¿no? Y es tratar de devolver una conexión con el paisaje no a través del lenguaje sino a través del silencio, a través de lo que no tiene nombre. ¿Qué es ese paisaje? Pero Rulfo comenzó tomando fotos después se dio cuenta que en ese silencio que en esa distancia de la foto era donde él tenía que contar su realidad y es como si América Latina se hubiera llenado de silencios. Es como si nuestros paisajes se hubieran llenado de susurros, de ecos, de fantasmas. Rulfo apareció para llenar nuestros países de fantasmas y por eso es que lo queremos y nos parece tan entrañable. Tan es así que yo comparto por desconocimiento algo con Rulfo. El primer libro de poemas que yo escribí se llama Los Ecos. Lo que yo no sabía en ese momento después lo supe es que Rulfo le quería llamar a Pedro Páramo Los Ecos y me parece que es un bonito título para esta novela porque en el fondo lo que él hace es tratar de hablar de los ecos, de lo que no se dice sino de los susurros, de los murmullos, de lo que dicen los niños, de lo que susurran los sueños y sobre la base de eso contar la realidad de un continente. Para mí que la literatura cuente muchas veces los murmullos de una sociedad puede llegar a ser de lo más hermoso y sugerente que nos da. Y miren esta cosa tan linda de Pedro Páramo. Este pueblo está lleno de ecos, tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas sientes que van pisando los pasos, oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas como cansadas de reír y a veces ya desgastadas por el uso, todo eso oyes, pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. ¡Wow! Después de Rulfo escribimos poesía de una manera muy distinta, claro, porque ya no solamente teníamos el lenguaje, teníamos los susurros y a partir de esos susurros volvimos a hablar de nuestras ciudades, volvimos a hablar de nuestros sueños y por eso Pedro Páramo merece toda la atención. Hay una anécdota muy divertida también de García Márquez y es que dicen que un día García Márquez estaba deprimidísimo porque no podía escribir, imagínense tener 100 años de soledad en la cabeza, de hecho, otra anécdota chistosa es que parece que la única vez que accedió a irse de vacaciones a Acapulco, esto es una cosa como injusta, montó a la familia, a los niños, la tina, todo en el carro y el tipo se fue digamos a la carretera y la familia feliz, oye por fin el escritor nos deja ir de vacaciones y cuando ya estaban a media hora de camino se le viene a la cabeza el primer capítulo y le dice a la señora nos devolvemos, nunca tuvieron vacaciones y de alguna manera esto también ocurre por lo siguiente y es que antes García Márquez estaba en una depresión profunda porque no sabía muy bien cómo escribir eso que tenía que escribir y estaba dándole vueltas y pensaba que la cosa era experimentando como Faulkner que son distintas voces, distintas cosas y estaba en una cama echado y llega Álvaro Mutis, poeta colombiano y su mejor amigo y le bota en la cama Pedro Páramo y le dice para que aprenda y dicen que García Márquez no salió en tres días de su cuarto y se leyó Pedro Páramo como veinte veces y de ahí de alguna manera salió lo que él hizo en Cien años de soledad luego fíjense tenemos Cien años de soledad un triunfo de la memoria y Pedro Páramo otra novela que yo creo que necesitamos todos para escribir y para leer mucho más intensamente bueno este señor seguramente lo conocen muy bien porque vivió en España sus últimos días ¿quién es él? Onetti sí señor muy bien sí Onetti ¿no? sí un rostro un poco un poco asustador y un tipo de gran sentido del humor miren yo creo que otra de las aventuras más maravillosas digamos que uno puede sentir como lector es encontrarse con un tipo como Juan Carlos Onetti miren hay una novela de Onetti que a mí me gusta mucho que se llama La vida breve y ese sería mi top 3 ¿no? miren La vida breve es una novela bellísima porque es un tipo que tiene que escribir un guión obligado para la televisión y está muy aburrido digamos muy cansado pero lo que no sabe el que le pague el guión es que el tipo llega a su cuarto y todas las noches oye las conversaciones que sostiene una mujer al otro lado de la pared y este tipo comienza a imaginarse esa mujer y comienza a imaginarse que esa mujer conoce a un tal Díaz Gray que es un médico ¿no? en una tal ciudad llamada Santa María y arranca esta cosa es como si uno pudiera inventarse el mundo nuevamente a partir de la imaginación ¿no? como si uno pudiera pensar que otra historia es posible ¿correcto? que basta con imaginarse otro mundo para entender digamos lo que ocurre incluso para citarles algo de la filosofía que me parece bonito algún día le preguntaron a Kant ¿no? al viejito Kant ¿por qué debemos educar a los jóvenes? ¿no? ¿qué es lo que hay que enseñar? yo no se imaginaría pues al pesado de Kant hablando de la responsabilidad moral que la más se queda y el tipo sale con una respuesta que me parece a mí bellísima y es enseñarle a los estudiantes solo una cosa una cosa que este no es ni el único ni el mejor de los mundos ¿no? qué cosa tan bonita pues yo siento que de alguna manera Onetti nos muestra esto ¿no? son realidades oscuras sordidas personajes un poco desastrados y miserables pero que tienen en su interior toda la capacidad de imaginar toda la capacidad de pensar que otro comienzo es posible ¿no? y por eso en mi top número 3 estaría no solo esta novela que es la vida breve donde comienza todo sino en general toda la literatura de Onetti miren en Onetti ocurren cosas tan divertidas como estas y es este tipo que se imagina la vida de la señora que está al otro lado de la pared ¿no? que se llama Brausen es un tipo que digamos se inventa como toda esta cosa Santa María y en las novelas que siguen de Onetti miren esta cosa tan maravillosa ya Brausen no aparece pero las novelas ocurren en un sitio que se llama Santa María y en la plaza de Santa María hay un caballo con un tipo montado llamado Brausen como si él hubiera sido el fundador de la ciudad miren pensar que los países que no tuvimos pueden ser vueltos a fundar nuevamente por la literatura para mí es una de las ideas más hermosas y maravillosas que necesitamos y no solo eso lo decía Manuel ahora y es en nuestra incapacidad a veces para oír al otro para mirar al otro el otro día me decía una profesora Remedios esta cosa que para mí es la imagen del infierno yo le decía a ti que es lo que más te preocupa de los niños y me dice claro había otras opciones que no que la ansiedad que la hiperactividad y me dice que los niños de ahora ya no se miran a los ojos eso es el infierno los niños son los que miraban a los ojos ¿no es cierto? se acuerdan de la fábula del emperador el niño es el que dice que el emperador está desnudo el niño es el que mira incómodamente incluso no hay nada peor que la mirada de un niño cuando uno está en una situación de incomodidad ¿no es cierto? lo miran a uno así en un restaurante y se siente un indagado incluso yo tengo mi visión del infierno y es que el niño que uno fue lo mira uno con rabia yo creo que eso puede ser lo peor que le puede pasar a uno si uno no logra defraudar al niño que uno fue ya estamos tranquilos pero es difícil a veces lograrlo pues bien los niños ya no se miran a los ojos y Onetti recupera un espacio en donde las personas escuchan hablan con las otras esto tiene mucho que ver con España entre otras cosas por el Quijote yo creo que una de las cosas más lindas del Quijote que es un libro pues con el cual han torturado a miles de adolescentes y de niños en los colegios pero que es un libro absolutamente maravilloso yo alguna vez le oí a un profesor un buen profesor que tuve en el colegio yo le decía pero que es lo del Quijote yo agobiado con ese libro tan difícil en una edad pues que era absurda y me dice mire es un libro a la amistad y sigo pensando que es la más bonita definición y es gente que se toma el trabajo de oír a otra gente el Quijote está andando y otro tipo le cuenta una historia y el tipo se sienta a escucharlo se sienta a oír lo que dice el uno se sienta a oír lo que dice el otro recuperar los espacios para los otros imaginarse que en el otro existe un universo creo que es una de las cosas más lindas y entre otras cosas puede ser lo que más necesitamos en Colombia para salir de la situación de la violencia no tanta racionalidad sino tratar de imaginarse en los pies del adversario entonces fíjense que tenemos a Onetti Uruguayo la vida breve donde comienza toda esta aventura maravillosa a través de la imaginación una ciudad ficticia llamada Santa María y que en la última novela se incendia la ciudad entonces fíjense que cierra un ciclo muy bonito de la imaginación mi top 3 y esto es una cita de la novela de la vida breve que es una cita de Whitman que refleja muy bien digamos como el interés de él y es Oh, something pernicious and dread something far away from puny and pious life something unproved something entranced something escaped from the anchorage and driving free también la imaginación es una capacidad de ser libres y yo creo que eso es una de las cosas más lindas que nos recuerda Onetti y por eso pone esta cita de Whitman en la vida breve y bueno top número 4 conversación en la catedral miren fue difícil escoger de Vargas yo esa una porque me gustan varias pero en particular a mí esta me encanta si quien ha leído esta novela conversación en la catedral alguno de pronto ha tenido ese acercamiento no miren conversación en la catedral es una novela bellísima porque ustedes pensarán que la catedral es la catedral de Lima no la catedral es una taberna espantosa que queda en un barrio de Lima digamos en donde dos tipos se sientan a tomar cerveza y a conversar pero se sientan a conversar en un gobierno que le llaman los peruanos el ochenio de Odría Odría era un dictador suelo de esos en los que somos expertos los latinoamericanos que son unos dictadores no solamente brutales sino ridículos y Odría fue un poco como Uribe en mi país más o menos pero entonces Odría era un personaje corrupto absurdo que censuraba la prensa que interceptaba las conversaciones y tenía un ministro creo que era de defensa bueno daba igual era como un era todos los ministerios juntos que le llamaban Cayo y era como una especie de régimen del terror donde todo el mundo se sentía perseguido y la gente no podía hablar con tranquilidad ¿por qué? porque el único que hablaba era pues Odría ¿no? el dictador y miren la cosa tan maravillosa que hace Vargas Llosa y es que en medio de una realidad tan gris tan deprimente tan de que nadie puede hablar lo que puede hablar esta es una novela de 600 páginas en donde lo único que vemos son conversaciones arranca con una conversación entre dos personas en la catedral y esas personas recuerdan otra conversación y esa conversación nos lleva a otra conversación y esa conversación a otra conversación llega un momento en que les confieso uno ya ni sabe quién está hablando lo único que uno oye son voces 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 pues fíjense ustedes un dictador que prohíbe que la gente hable y este tipo le responde con una constelación de voces y de conversaciones yo creo que es una de las novelas más hermosas de Vargas Llosa así estemos de acuerdo uno con lo que piense a mí sus columnas me enojan un poco pero en particular siento yo digamos que en esta novela es en donde llega a su máximo poder y es mostrar un país una realidad a través de las conversaciones de su gente es una cosa absolutamente maravillosa yo les confieso que como escritor me he vuelto cada vez más adicto a eso cuando uno está joven bueno yo estoy ya como saliendo de esa alegría no sé ustedes qué piensen pero cuando yo era digamos muy joven yo pensaba que la poesía era una cosa muy interior y tal y todavía lo pienso pero cada vez soy más dado a escuchar las conversaciones de la gente a observar los otros a observar como ese tipo de personajes y esta novela en particular me encontró en esa transición y en ese momento en donde me di cuenta que buena parte de lo que enseñaba en las clases y buena parte de lo que escribía era más escuchar las conversaciones de la gente que pensar en otro sentido y este es un gran libro sobre conversaciones y miren ustedes estas dos citas que quería compartirles pues la primera es una de Montaigne en donde de alguna manera dice no hay nada más humano que el conversar yo creo que que es una de las cosas fuertes alguna vez yo leí una carta de Magritte el pintor que decía esta frase tan bonita miren decía conversar sí pero con quién si todos están conectados consigo mismos ustedes dirán bueno ahorita no sí 2017 pues lo dijo como en 1900 pero es curioso y es recuperar lo colectivo a partir de la conversación y la cita que incluye el mismo Vargas Llosa como epígrafe y es la novela es la historia privada de las naciones que cosa tan maravillosa ya les hablé de García Márquez de los silencios como esos silencios se convierten también en susurros en el caso de Rulfo como esos susurros esos silencios se convierten en la imaginación en Onetti pues en este caso también hablamos de historia la historia de los países son sus conversaciones de hecho una de las de las biografías más hermosas que yo haya leído y también se la recomiendo mucho que les atañe además es una biografía que hace Enses Berger el poeta alemán sobre Buenaventura Durruti el líder anarquista y toda la biografía son conversaciones de los anarquistas que están en Europa y que recuerdan cómo era Durruti y las conversaciones se contradicen unos decían que era una cosa otros decían que era otra y parte de la riqueza de la historia es esa complejidad de las conversaciones y finalmente la última de mi top el top 5 es Bo Marzo de Mujica Lainez Marisa que es es una novela absolutamente descomunal y que yo quiero mucho y fíjense que tiene una cosa muy distinta de estas novelas y es que todas estas otras hablan de la realidad de América Latina Cien años de soledad pues es casi que la historia de Colombia o como decía García Márquez un vallenato de 600 páginas Pedro Páramo pues es de la pura sensibilidad de Jalisco Conversación en la Catedral es una novela de Lima Santa María pues mal que viene está escrita entre Buenos Aires y Montevideo pero esta novela no tiene absolutamente en principio nada que ver con América Latina y se llama Bo Marzo miren es una novela descomunal en donde nos cuentan la historia de presumiblemente este señor que está pintado por Diluca creo que es el pintor y que fue el responsable de hacer este jardín en Roma cerca de Roma que son los jardines de los monstruos miren esta es una novela absolutamente brutal porque les cuenta toda la historia del renacimiento todas las intrigas los papas los detalles una a una de las cosas a través de un de un jorobado de un enano ¿no? de la persona que hace estas esculturas de los monstruos es como la historia de la humanidad contada por alguien excluido como de esa humanidad y que va a tener uno y cada uno de los detalles no solamente es una novela descomunal sino que a mí me parece que tiene algo bonito yo les he puesto un verso de Rubén Darío que es una sed de espacio yo creo que en América Latina no solamente tenemos la posibilidad de contar nuestras propias realidades sino como lo decía Pedro Enrique Sureña un ensayista dominicano tenemos una perspectiva para ver el mundo de otra manera ¿correcto? no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Italia pero hay algo muy chistoso y es que parece que cada pueblo tuviera como su propia cosa no, tú no puedes hablar de eso porque no eres de Luca no, tú no puedes hablar de eso porque es que no no, porque es que no es que los raviolis son los de Nápoles no, tú no has comido milanesa la milanesa es la que se prepara y no se queda no, mi mamá es la que me... en América Latina a veces no tenemos esas cosas y vemos la historia de Europa como desde afuera como la debe mirar un marciano como la debe mirar este maravilloso enano que nos cuenta la historia es como si América Latina fuera el monstruo que contara la historia de Europa y de hecho en un momento el personaje lo dice dice yo me debería ir a vivir a América que allá es en donde viven las personas como yo luego fíjense que tenemos una quinta novela que si bien no habla de América Latina habla desde la mirada de América Latina hacia el mundo esa capacidad que tiene América de mirar el fresco completo hay una cosa que decía Chaplin que a mí me parece preciosa y que es una de las razones por las cuales es tan bonito Chaplin y es que él dice que la diferencia entre el drama y la comedia es un asunto de distancia y miren que es cierto uno mira el drama de cerca que terrible pero si uno mira el drama de lejos es cómico piensen ustedes en una historia como la de Colombia la alegría otra vez crisis crisis la alegría crisis es una cosa como ridícula y cómica parece España parece España algo de eso es lo que hace Mujica Lainez y es que logra mirar el drama del renacimiento a la distancia y el resultado no solamente es conmovedor y hermoso sino profundamente cómico luego fíjense que también esta novela nos enseña a reír de otra forma y además se van a divertir mucho hay un escritor colombiano que se llama Fernando Vallejo que también es experto en gramática y él dice que el español de Mujica Lainez es quizás el mejor español que se ha escrito bueno a mí ese tipo de cosas no me importan tanto pero me interesa mencionarlo en el sentido en que todo ese poder lingüístico todo ese artesonado que logra Mujica Lainez se presta para contar la historia desde una distancia nueva luego les recapitulo el triunfo de la memoria la presencia en nuestra vida de los murmullos de los susurros de los ecos la capacidad de la imaginación para pensar otro tipo de realidades el aprender a escuchar las conversaciones de los otros y finalmente la distancia para poder mirar el mundo desde una luz nueva por estas y otras razones yo como escritor pienso que hay que seguir leyendo novelas y cierro con una pequeña reflexión que me gusta mucho Joseph Brodsky premio Nobel y ensayista ruso decía una cosa que es muy bonita todos ustedes han oído hablar de los grandes novelistas rusos Tostoyevsky Tolstoy digamos estos grandes maestros de la lengua y del espíritu ruso y él decía ellos escribían las novelas miren esta imagen tan bonita con los materiales que ya habían trabajado los poetas correcto Pushkin y todos ellos eran como los grandes artesanos y les entregaron unas piezas listas para que ellos pudieran escribir novela yo humildemente creo que en América Latina la relación es de doble vía y es que muchas veces la novela nos entregó a nosotros el territorio nos entregó a nosotros el espacio nos entregó a nosotros el ámbito desde el cual escribimos los poemas agujereamos la realidad con los poemas a partir de las novelas que hemos leído y que de alguna manera han formado nuestra sensibilidad por eso esto es una cita de Bomarzo muy linda cada uno de nosotros se ve a sí mismo y los demás somos ecos espejismos reverberaciones cambiantes por eso quisiera citar con quisiera cerrar con esta frase de un poeta colombiano vivo para mí el gran poeta colombiano que se llama Giovanni Quezep y que tiene un verso muy lindo está también en Valparaíso para que lo consiguen y es esperanzas no tengo si no es en la leyenda que lindo muchas veces nosotros como escritores latinoamericanos nos hemos tenido que acercar a las novelas que amamos a estas cinco las mías otros tendrán las de ellos para recuperar muchas veces esa alegría esa esperanza y por supuesto esa motivación para seguir tratando de escribir el poema tratando de nombrar esa realidad que muchas veces se nos escapa muchas gracias no sé si alguien tenga alguna pregunta intervención alguna cosa un reparo digamos primero vamos a darle un aplauso ahora es así preguntas intervenciones tenemos aquí como ven a un humanista en el sentido más amplio de la palabra o sea que preguntas intervenciones tienen la oportunidad de preguntar ahora por favor guarden silencio ya sé que estamos en el intercambio de clases y que muchos han aprovechado para venir específicamente a escuchar a Santiago Espinosa preguntas intervenciones sí por favor perdóname ¿qué novela ya escrita me hubiera gustado escribir a mí? es una buena pregunta mira yo creo que me quedaría con el coronel no tiene quien la escriba y por una razón muy sencilla y es que fue la primera que le dije y el poder de hechizamiento y de encantamiento que logró esa novela en mí fue tan poderosa que no pude hacer otra cosa que escribir por supuesto no cosas tan bellas como García Márquez pero eso me movió a escribir luego pensar que uno escriba algo que haga que un niño encuentre sentido en la vida de otra manera muy distinta a través de la literatura para mí es la más hermosa de las metáforas por eso escogería al coronel una novela muy bella ¿sí? ¿más preguntas? ¿más intervenciones? bueno yo sí quiero preguntar aprovechar yo sé que hace no demasiado tiempo un poeta colombiano como es José Luis Díaz Granado escribió a propósito de Gabriel García Márquez sus impresiones y yo creo que sería muy interesante porque aquí conocemos mucho su figura pública su personalidad digamos más para los medios pero tú que además eres amigo de José Luis Díaz Granado que tenía una relación familiar en este caso con Gabo pues no sé qué impresión te causa o qué te ha transmitido a ti aprovechando que te tenemos a ti aquí que eres una persona de referencia pues mira yo a García Márquez solamente lo vi dos veces en mi vida nunca pude conversar con él ¿no? yo trabajé para el periódico del cual era el dueño para la revista ¿no? y quiero decirles que uno de los momentos más miedosos de la vida es que estábamos en la sala de redacción y alguien dice subió el jefe era como si hubiera llegado el mismo Melquiá después del Decena de Soledad una presencia medio mitológica y subió por el ascensor ¿no? como un arcángel una cosa rarísima digamos ¿no? y otra vez que me impresionó mucho en que estaba en un teatro y ocurrió una cosa maravillosa yo no he visto algo igual ¿no? y es que estaban en una conferencia con otro escritor creo que Anif Kureishi el escritor hindú inglés bueno ¿no? pakistani creo que es y en un momento dado la charla paró y el moderador dijo espérense un momento que yo pues no puedo seguir acaba de entrar García Márquez al teatro y todo el teatro se puso de pie para aplaudirlo unánimemente pues es que el tipo pues es una persona tan leída tan querida en Colombia que ustedes no se imaginan ¿no? si bien hay gente que lo odia y demás pues por envidia por supuesto como todo lo que brilla también pasa con lo grande con cualquier gran escritor de la historia ¿no? pero ese reconocimiento ¿no? como ese agradecimiento ¿cierto? es muy importante yo no lo conocí personalmente pero por supuesto me han llegado muchas anécdotas de sus amigos ¿no? pues el caso pero que está en su círculo más cercano el caso de José Luis pues que era su primo de Federico mi gran amigo y hermano que también estuvo aquí Reme hace unos años el poeta Federico Díaz Granados que tuvieron ustedes la ocasión de escucharlo hace un par de ediciones del festival que fue claro su sobrino o primo como le llamamos en Colombia y esas anécdotas pues le han llegado a uno y también han enriquecido mucho su sensibilidad y piensa uno mucho en él porque es un viejo sabio yo siento ¿no? es una persona que nos ha marcado irremediablemente y a mí me ha dado muchas alegrías personalmente ¿y la novela canónica allí según la pregunta ¿la novela canónica allí se trabaja en la aula? es decir la novela ya sé que Gabriel García Márquez es un autor complicado pero hay otro tal vez esa pregunta que tú haces es muy buena y yo creo que ustedes pues están viviendo eso en carne propia ¿no? y es la desaparición sistemática de las humanidades en los currículos ¿no? pues quizás ustedes han leído ese libro de Marta Nussbaum tan bonito ¿no? en donde le demuestra a uno que sin humanidades pues sencillamente no hay democracia ¿no? es más si ustedes restan estas cinco novelas imaginación, conversación silencio pues desaparece el ser humano ¿no? y yo siento que eso está pasando tristemente en las instituciones sin embargo pues en el colegio donde yo trabajo y en la escuela de maestros que yo lidero pues tiene las humanidades como su eje y como su centro fundamental ¿no? entonces nosotros pensamos que es es clave eso entre otras cosas por anécdotas tan sencillas como estas miren nosotros en el colegio por ejemplo le prohibimos a las maestras del preescolar que griten a sus niños está absolutamente prohibido no pueden levantarle la voz y ustedes saben que hacen las profesoras para controlar a los niños le cantan una canción o les cuentan un cuento ¿no? yo creo que algo deberíamos hacer lo mismo con la sociedad ¿no? muchas veces callar ese ruido absurdo de los medios de comunicación con un cuento con una canción yo creo que sería un buen aporte para nuestra sociedad es una magnífica idea yo voy a tomar nota porque yo trabajo además aquí con los alumnos del grado infantil que están preparándose para ser futuros maestros de educación infantil hay muchos además aquí en la sala en la sala hoy claro y son son anotaciones muy interesantes claro, claro incluso hay un psicólogo que les recomiendo que lean que se llama Daniel Winnicott es un psicólogo norteamericano quizás lo conocen muy bien ustedes y que muestra cómo lo que hace que el niño nazca salga del narcisismo es la literatura incluso no quiero extenderme más pero parece que los científicos hace ya mucho tiempo revalidaron esa idea del hombre como homo sapiens sapiens esa idea del hombre que piensa que piensa es muy racionalista suena como muy francés eso no digamos no está bien realmente el verdadero concepto que ahorita defienden los 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 biólogos y los antropólogos es que el hombre realmente se define como hombre en la medida en que es capaz de imaginarse la vida de los otros eso fue lo que hizo que el hombre lograra lo que logró y de ahí pues todo lo demás entonces yo siento que muchas veces lo que nosotros hacemos con los niños es un proceso poético que el niño salga es un narcisismo decía Winnicott para que entienda que en el otro está su propia vida y para eso necesita una ficción un cuento ahora a veces a veces ese cuento también ha logrado formar ponerse en la piel del otro como tú dices a veces pues para cosas horribles como tenerle miedo al forastero que golpea la puerta y que curioso el forastero siempre es el judío el latino el inmigrante pero en otros casos la literatura si nos ha permitido ser mucho más solidarios y mucho más pues bueno enamorados de la diferencia pues muchísimas gracias Santiago Espinosa por esta conferencia magnífica